¡Por fin! ¡Damido, me vas a dejar suya! ¿Qué es ese griterío? ¡La amo! ¿Yo también? ¡Me encanta! No, no, bueno, damido, tampoco te pases. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¡Ay, damido, ya que me vas a dar diabetes, deja la cosilería! ¡Ay, qué estás diciendo! ¿Qué te pasa? Pues yo te pregunto lo mismo, ¿qué te pasa? ¡Ay, no, no era para ti, era para la reina! ¿La reina? ¿Cuál deina? Pues sí, la reina de la industria musical acaba de sacar un nuevo álbum. ¡Ay, damido, estás bien o te enfermaste otra vez! ¿No sabes quién es la industria musical? ¡Wei, wei, wei, damido, háblame en español! ¡Ay, Sofía! Pues Taylor Swift es la mejor cantante del mundo y acaba de sacar su nuevo álbum. ¡Ah, ya, oda, entiendo! Pues eso no lo escucho. Yo soy más de hip-hop, de rap. ¡Ah, pues deberías! Taylor cambia vidas. Ser Swift es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¡No, damido, yo me quedo con mi rap! Es mucho mejor. Es más, ¿viste que Kanye le pidió a Jake Cole? ¡Dijiste Kanye! Oye, hija, me llamaron de la escuela y me dijeron que no fuiste hoy. ¿Qué? ¿Cómo que te dijeron que yo no fui? Yo sí fui, mami, pero yo no sé por qué toda la gente en el colegio decía que no era yo. ¡Ay, Sofía! ¿Te volviste a cortar el pelo tú sola? ¡No lo hice, mami! ¡Sofía! ¡Uy, ya va qué! Se llevaron mi Biblia. ¿Y qué pasa con eso? Pues, ¿cómo que qué pasó? Que ahí tengo los datos de las apuestas... ¿Qué digo, hijita? De los rezos, sí, de las misas, eso. ¡Ay, abuela, ya estás sufriendo de la memoria! ¡Tienes la Biblia detrás de ti! ¡Ay! ¡Ay, sí, es mi hijita! ¡Muchas gracias! Bueno, me voy... Sofía, una pregunta. ¿Te hiciste como algo en los ojos? ¡Ay, que no! No sé por qué siguen diciendo eso. ¡Oye, Sofía! ¡Ay, hoy es el día internacional de Sofía! ¿Qué quieres? ¿Has visto mi cartera? ¡Ah, sí, David! La tengo yo en mi habitación. ¿Y qué haces tú con mi cartera? Le voy a decir a mamá. ¡Ah, pues que me quería comprar algo hoy para entender! Pero al final no lo compré tranquilo. Oye, Sofía, ¿y tienes algo como distinto? ¡Ay, ya dígame qué es! ¿Qué pasa? No entiendo. ¡Ay, ya sé! Era obvio, Sofía. A ver... ¡Listo! Tenías una pelusa. Bueno, ¡chao! Dios mío, ¿dónde está la comida de esta casa? ¡La tengo yo! Sofía, ¿y qué haces tú con la comida de esta casa? Bueno, es que estaba aburrida, así que tenemos un nuevo juego familiar. ¡Ay, Sofía! ¿Juego de qué? Pues ahí van a adivinar lo que quieran comer. Sofía, dame la comida que necesito cocinar e irme. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. El aguacate, pero solo porque estoy apurada y necesito comer ya. ¡Ay, está bien, mami! Está en la cocina. Qué aburrida. Dios mío, ¿dónde se me metieron las frutas? ¡Ajá! Abuela, no es sodo, pero plátano es. ¡Mmm! El plátano. ¡Eso, abuelita! ¡Tenga su plátano! Ah, pues bueno, yo quería una manzana, pero bueno, se agradece. Oigan, quiero comer unas galletas y no las consigo. ¿Saben dónde están? A ver, Amido. Se rompe fácil. Es desechable y nadie la puede comer. ¿Qué es? Pues... ¿La basura? Eran galletas, pero ahora te toca comer basura. ¿Qué? ¿Cómo que una galleta es desechable? Pues, si te decides, la puedes botar. ¿Y entonces por qué nadie la puede comer? Ay, Amido, deja de preguntar y ya te comé tu basura. Es más, aprovecha que la abuela acaba de tirar una cascada de banana. Ay, ahí tengo medicamentos. No te muevas. ¡Ah! Tengo demasiado mocos. Ah, una cosa, Sofía. No le vayas a mostrar tus mocos a Ramiro y a la abuela porque les da una cosita con que no les gustan los mocos, ¿eh? Tengo una buena idea. Hoy me voy a poner mi suéter favorito. Me encanta que lo llevaron a lavar y ahora huele rico. ¿Uy? ¿Qué es eso? ¿Gelatina? Mucho peor. No, no, Sofía. ¿Qué asco? Ay, no. ¿Llegué temprano? Ay, aquí está mi bufano. ¿Para qué llegaste temprano? Ay, no. Llegué tarde. Ay, Dios mío, por los clavos de Cristo. ¿Eso es lo que yo creo que es? ¿De la nariz? ¿De quién yo creo que es? ¿Te gustó mi sorpresa, no? Por fin ya me siento bien y se me quitó esa gripe. Ahora sí puedo ir al colegio a molestar a mis compañeros. Ay, no puede ser. Pues adivina quién cayó en su propia tampa. Hoy les tengo una broma a todos. Empecemos por mamá. Oye, Bami, choca el puño. ¿Y para qué la esponja, Sofía? Ah, pues para que laves los trastes. Oye, yo también quiero jugar. Está bien, Dami, choca el puño. Ah, es un anillo de compromiso, Dami. Ah, siento que te dejó tu novia. Hola, muñeca. Eso es una juega. Yo también quiero jugar. Ay, está bien floreada. Choca el puño. ¡Listo! Ay, sí es un tiquete de avión sin retorno. Para que te vayas y no vuelvas nunca más, vieja floreada. ¿En serio? Curazao. Allá nos vemos. Yo empiezo. Le paso el teléfono a la personera más desastrosa de la casa. Pues yo le paso el teléfono a la que más gasta dinero de todos. Ah, pues yo le paso el teléfono al más aburrido de toda la casa. Ay, Diosito, perdóname. Ah, pues yo le paso el teléfono a la más fea. Ah, sí. Pues yo le paso el teléfono al que lo dejan todas las novias. ¿Qué? Sofí. Ah, bueno. Yo le paso el teléfono a la que aún come mocos. Pues yo le paso el teléfono al que no se baña. Oye, yo sí me bañé la semana pasada. Bueno, yo le paso el teléfono a la que reprobó todos sus exámenes esta semana. Mamá no sabía eso. Pues yo le paso el teléfono al que le dañó la computadora, mamá. Sí, mami. Yo le quito el teléfono a este par de desastrosos que van a estar haciendo los labores de la casa por una semana. Ay, mamá. Ay, dami, doda, sí, agárrate. Hola, chicos. Yo soy la mamá de Sofía y Ramiro y quiero que hoy me acompañen a hacerles una pequeña bromita. Vamos. Ah, y no vayan a hacer ruido porque están dormidos. Vamos. Ajá. Dicen que si le levantas el brazo a una persona que está dormida, deja el brazo levantado. Vamos a ver con Ramiro. Pobrecito mi chiquito, sí, que está dormido. Ahora vamos con la abuela. Ay, la abuela también está súper dormida. Ahora vamos con Sofía. Oigan, ¿dónde está Sofía? Ya la vi. Ah, cierto que ustedes siguen dormidos. Ah, bueno, chicos, como están dormidos, yo voy a hacer un sorteo de la Playstation de Ramiro y de las cartas de la abuela porque, pues, no les importa cómo están dormidos. Sofía está en la cocina robando helado. Ajá, te agarré con que no estabas dormido, ¿no? Bueno, está bien, yo no voy a regalar tu consola, pero sí vas a hacer los deberes de la casa por una semana. Mamá, estaba sonámbula. Yo no me he comido ningún helado en la cocina, mira. Ay, Sofía, por mentirosa, tú vas a ayudar a Ramiro a hacer los deberes de la casa por una semana. Y la abuela... Oigan, ¿la abuela sigue dormida? Chicos, conseguí un juego de Bob Esponja, miren. Ay, ahora sí. Ay, ahora sí. Y falta Patricio. Patricio. Chicos, ganamos. ¿Qué? Otra vez. Vamos con Don Cangejo. Don Cangejo. Y ahora Calamando. Calamando. Esto es muy easy, pisi. Esto es muy fácil para mí. Chicos, ¿qué les puedo decir? Soy yo, nací para ganar. Esto es muy sencillo, la verdad. Me dijeron que para ganar este juego tengo que poner los limones, las sandías y los arándanos dentro de un zapato. ¿Quién pone los arándanos dentro de un zapato? Pero bueno, no importa. Vamos a ver. Limón. Limón, 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 limón. Limón, limón. ¿Sandía o arándanos? Sandía. ¿Sandía? Sandía. ¿Arándanos o sandía? Arándanos. Opa, sandía. Sandía. Adánanos, 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 adánanos. ¿Ganamos o perdimos? ¿Me quedo un limón? Ay, perdí, chicos, me quedo un limón. ¿Qué significa eso? ¿Gané o perdí? No entendí nada. ¿Ustedes qué dicen? Díganme en los comentarios ustedes porque yo no entendí. El limón quedó y eso significa que yo gané porque no se desbordó por ningún lado. Dice, soy soltero porque quiero y me gustan los perreos. Andar en las miches siempre pedo, nunca feo, sin relación en Facebook todo el... Oigan, chicos, esto dice por qué estoy soltera. Vamos a descubrirlo definitivamente. A ver... Si yo no soy aburrida. Aburrido es amigo que no tiene novia. Pero yo, yo, es más, yo tengo para elegir. Solo que yo no quiero ninguno. Bueno, chicos, ya yo sé que no es 14 de febrero, pero vamos a ver qué tipo de novia soy. A ver qué... Si nos conseguimos un noviecito, ay, claro que sí, yo soy la más fiel. No hay mujer más fiel que yo, todas mienten, menos yo. Claro que sí, ahora sí que me voy a casar definitivamente. Se despide, Sofía la fiel. Sofía la fiel.